Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Confirmada la baja de 6 meses de Ousmane Dembélé, el Barcelona ya tiene luz verde para fichar a su 9 deseado. Y para ello dispone de 2 semanas para hacerlo. Sin embargo, según las últimas declaraciones de Quique Setién, el fichaje no será un 9 puro, ya que esa bomba la tiene el Barça guardada para el verano. Y ahora atención a esta noticia de última hora. Fuentes cercanas al club afirman que el club blaugrana ya tiene decidido por fin al 9 que va a fichar. Es el delantero gallego de 31 años que milita en el Alavés, Lucas Pérez. Cumple con los requisitos que pide Setién. Juega bien por las dos bandas, tiene gol y buen disparo desde fuera del área. Su fichaje se hará efectivo a principios de la semana que viene y el Barça pagará por el delantero gallego unos 15 millones de euros. Y así Lucas Pérez firmará por lo que resta de temporada y dos años más. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!